Proyectándose a reducir drásticamente los niveles de anemia y desnutrición infantil, el Gobierno Regional de Lima realizó el lanzamiento de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Acciones Rápidas en la provincia de Cajatambo. La iniciativa tiene como componentes impulsar la disponibilidad de alimentos e incentivar el uso de los productos nutricionales del lugar, mejorar los accesos, identificar la población en riesgo y priorizar el aspecto institucional. Es así que uno de los principales desafíos que tiene la actual gestión regional es trabajar en equipo con los gobiernos locales a fin de promover el suministro y consumo de alimentos sanos y balanceados para que la población más vulnerable lleve una vida resistente, sin correr riesgos indebidos en su crecimiento y desarrollo intelectual. El compromiso de hoy es terminar esta primera etapa, que es la recreación de la anemia, sobre todo en nuestra provincia, que el día de hoy hemos visto que tiene una variedad de recursos, pero hay que ayudarlos a que lo sepan y lo puedan utilizar. Según explicó el Gerente Regional de Desarrollo Económico, Ante Norpacheco Usuriaga, más del 40% de la población de la región Lima tiene anemia y la meta en los cuatro años de gobierno es reducirla al 19%. La intervención del gobierno regional de Lima es inicialmente en los 27 distritos más pobres, 12 yaullos, 6 huarochirí, 5 cajatambo y 4 huaura. Es voluntad del gobernador luchar contra esto y la forma de hacerlo es de manera articulada, conjunta, y por eso es que ves todos los fuertes servicios del gobierno nacional, gobierno regional y hoy día los alcaldes involucrados en estos temas. Y además todos los programas que tienen que ver van a contribuir en reducir los niveles de pobreza, de sustitución y de anemia. Coméntame, ¿qué estás comiendo? Comida de sangrecita. ¿Sangrecita? ¿Es muy nutritivo? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que has escuchado, qué es lo que he aprendido por parte de la... Dice que es nutritivo y ayuda a todas las cosas, las enfermedades. En representación del gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, estuvo el consejero regional por la provincia de Guaral, Jorge Arrieta, quien recibió la resolución de Alcaldía número 229-2019, que declaraba huésped ilustre y visitante distinguido al titular de la región Lima. Lo acompañaron en esta actividad sus pares, Abel Caquipoma y Vicente Rivera, de Cajatambo, Víctor Terrones y Eugenio Guaranga, de Guaura. Y nosotros respaldamos esta actividad, planteamiento de seguridad alimentaria, nosotros vamos a seguir reforzando, apoyándolo al gobernador, y él no está solo, que cuenta con el apoyo de los consejeros de Cajatambo, y trabajemos todos unidos, ya creo que como alguien dijo, la campaña se acabó. Por su parte, el alcalde provincial, José Flores Fuentes Rivera, asumió el compromiso de respaldar los lineamientos establecidos por la entidad regional en la lucha contra estas dos enfermedades, el cual ayudará a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Asimismo, reconoció el gran aporte de la primera autoridad regional con maquinarias pesadas para la atención en la emergencia, restaurar las vías interrumpidas y darle mantenimiento a las carreteras. Y es de reconocer posiblemente, lo que algunos no lo saben, que en los meses de enero, febrero, ante las emergencias, la maquinaria del gobierno regional, en convenio con la alcaldía provincial y la gestión hecha por los alcaldes distritales, se nos ha apoyado y se ha atendido todas las emergencias. ¡Gracias!